Te lo voy a volver a explicar, saco de mierda. Ese no es mi coche oficial, ni oficial, ni particular. Estás difundiendo la matrícula de un vehículo policial. Voy a encargarme personalmente de que lo pagues caro. Tú eres periodista, has estudiado periodismo. Yo he estudiado periodismo, ha habido rumores que han sembrado pago de iglesias y algunos gobiernos. No, no, que han sembrado tus compañeros de clase. El problema de Vito Kiel es que él lleva un año diciendo que es periodista, que es licenciado, intentando dar lecciones con mentiras porque tiene la necesidad de mentir. Yo me considero periodista y a la espera de la titulación eso sí. Me considero periodista, pero a la espera de la titulación eso sí. Bueno, el otro día estuvimos viendo como alumnas, compañeras y compañeros de clase de la Facultad de Comunicación, de Información, de la Complutense, de Vito Kieles, pues decía que eso de que era licenciado Tararí era totalmente mentira, que él seguía cursando asignaturas y vimos cómo hace un año publicó ya oficialmente licencias. De hecho, es un comodín que suele usar, pero que parece que es mentira y que uno de los colaboradores habituales de Iker Jiménez, igual como llevó al vice, pues llevó a sus colaboradores más cercanos, el señor Araujo, el perito informático, militante de Vox y de Acte Oír en el pasado, yo creo que de Acte Oír sigue, donde conoció al vice Pérez, y de Vito Kieles, el jefe de prensa según muchos medios de comunicación, que iba en la lista de Alvice Pérez, y que el doctor Gaona, este colaborador de Iker Jiménez, le preguntaba por la titulación y decía esto, una confesión de parte. Claro, a propósito, ¿tú eres periodista? ¿Has estudiado periodismo? Yo he estudiado periodismo, ha habido rumores que ha sembrado Pablo Iglesias y aún no lo menos. Claro. ¿Ha habido rumores que ha sembrado Pablo Iglesias? No, no, que han sembrado tus compañeros de clase. Es verdad que el único medio que lo ha publicado, aquí en Pandemias y tal, también no hemos dado buena cuenta de ello, y en Diario Red, yo creo que algunos medios más lo habrán publicado, pero evidentemente lo que parece un hecho es que no has acabado la carrera y llevas un montón de tiempo diciendo que sí has acabado la carrera. Y periodista puede ser cualquiera, yo no he estudiado nada relacionado con el periodismo. Yo, lo más cercano, y yo he hecho cursos precisamente por organizaciones periodísticas, creo que el curso de programación se llama Verificación de Información Digital o algo así, precisamente era de la Asociación de Periodismo de Madrid, de la APM, que estaba Mariluz con Gosto y gente que ahora está en Verificación de Radio y Televisión Española, y que, digamos, es la formación más cercana dentro del periodismo. Mi formación autodidacta tiene que ver con el análisis de redes sociales digitales, que eso me ha llevado a hacer otro tipo de cosas, pero que yo, sin tener ningún tipo de formación, a mí a veces me llaman periodista o que hago periodismo, yo no soy periodista, ni me lo considero, ni nada que ver. Yo lo que trato de hacer, y lo hago de una manera totalmente motivada, voluntaria, porque es como lo que a mí me motiva, igual que en otras fases, pues he dejado, incluso yo tenía una plaza funcionario, no me acabo la carrera, pues la dejé para meterme en un proyecto, luego tenía una plaza fija, siendo contratado indefinido a tercero, y lo dejé para ser autónomo y hablar, o estar 24 horas, dedicado a luchar contra la desinformación, porque ya hace muchos años que vi la dimensión de este problema, pero es verdad que no es una profesión colegiada y que cualquiera puede ofrecer. El problema de Vito Kiel es que él lleva un año diciendo que es periodista, que es licenciado, intentando dar lecciones con mentiras, porque tiene la necesidad de mentir, y aquí, bueno, pues se pisa a sí mismo. De Canal Red, que es el único medio en el que se ha publicado, porque los otros no pueden contrastar que yo no haya obtenido el grado de periodismo, yo me gradué en periodismo, es verdad que cuando me gradué... Es verdad, es un pequeño detalle que no dije cuando puse la foto, es que me quedaban algunas asignaturas. Se permitía graduarse con asignaturas pendientes, un máximo de 18 créditos. Entonces yo me gradué con asignaturas pendientes que he terminado. Y este que está aquí, no sé, parece que tiene como un Parkinson, diciendo que sí, si no sabes ni de lo que está hablando. Te están mintiendo y tú dices que sí. En fin, compañeros. Este año, y ahora mismo, pues yo me considero periodista, y a la espera de la titulación, eso sí. Yo me considero periodista, pero a la espera de la titulación, eso sí. Bueno, fijaros porque aquí ha vuelto a mentir. Dice, bueno, ha confesado que ya hace un año, es verdad, que se graduó y le faltaban asignaturas, pero que luego las ha aprobado todas. Es que tampoco, tampoco porque al hilo de esto, o por lo menos es lo que dicen algunos compañeros suyos, pues parece que mañana, a las 15 horas, tiene un examen de edición, tipografía y diseño. Una recuperación, es una convocatoria extraordinaria para recuperar una asignatura suspendida. Es decir, que por aquí comentan, compañera suya de clase, que tiene que examinarse mañana. Así que todavía le queda la asignatura, ha vuelto a mentir, si es cierta la información que se da aquí. Pero en todo caso, digamos que por lo que ha sido tendencia, otra vez Vito Quiles, es porque Oscar Puente ha respondido a Vito Quiles, que, bueno, él me tiene bloqueado en la red, es decir, crea cuentas falsas que tiene varias, ¿no? Para decir que el mejor periodista a veces le pone incluso mi nombre y mi foto, se hace pasar por mí con sus cuentas falsas, pero me tiene bloqueado, no le gustan los hilos desmontándole todas las triquiñuelas que hace. Pero bueno, digamos que en su momento, fundió el bulo que había un coche para ir al concierto de Taylor Swift, que era de Oscar Puente, bueno, parece que era de la policía, quizás de la escolta, ¿no? De Oscar Puente, pero que difundió la matrícula en varias ocasiones y le ha respondido, esto ha sido polémico, no es la primera vez, la estrategia claramente de Oscar Puente, que incluso el papel que le ha encomendado Pedro Sánchez, le dice, por repubblicar por segunda vez esto, ¿no? Te lo voy a volver a explicar, saco de mierda, ese no es mi coche oficial, ni oficial, ni particular. Y te añado más, estás difundiendo la matrícula de un vehículo policial, voy a encargarme personalmente de que lo pagues caro. Bueno, esto es como el tuit de Caravaca, ¿no? No justifica, es decir, que un ministro haga esto no es muy adecuado, pero eso no justifica que Vito Quiles difunda bulos como difunde bulos, acose como acosa y que viva de esto, ¿no? Y además con nuestros impuestos. Pero evidentemente, un ministro no está bien que haga esto. Es más, le llama saco de mierda, por más que mucha gente, incluso puede pensar que se queda corto, y aquí hace una especie de amenazos, voy a encargarme personalmente de que lo pagues caro. Bueno, la cuestión es que, esto ya lo hizo con mi ley, lo de las sustancias, es que a lo mejor te puede llevar razón porque no drogas, es decir, dijo que a él que era, claro, todo esto no siendo literal, de que consumía drogas y en realidad él consume medicinas para cuestión psicológica o psiquiátrica y entonces sí consume ese tipo de sustancias. Entonces, ni siquiera está alejado de la realidad lo que dijo, pero un ministro no puede hacer así, no puede hacer ni una afrenta así a mi ley porque lo que hace es alimentarlo y por supuesto Vito Quiles que vive de ser víctima. Entonces, lo que es una vergüenza y no es la primera vez que lo hace, que no hagan absolutamente nada en el gobierno, el PSOE no hace absolutamente nada y se ponga a poner tuits o a decir que al vice, vamos a ganarte al vice, no sé cuánto, vamos contra la ultraderecha, la desinformación, pero si no hace absolutamente nada, esto me parece que es una auténtica vergüenza, más allá de lo vergonzoso que posee el tuit por parte de un ministro que para un troll o para una persona, decir, yo no me atrevería ni siquiera decir esto, sabéis que no es mi estilo, pero un tuitero normal puede que lo hiciese, pero un ministro, ¿a dónde va? Si esto lo publicara otro partido, pues sería un auténtico escándalo, pero bueno, en todo caso, lo que también es lamentable es que Miguel Tellado intente aprovecharse de esto cuando ellos, ellos han dicho todo tipo de burradas iguales o peores, ¿no? Llevan con los viejos de puta a Pedro Sánchez y me gusta la fruta un montón de tiempo. Bueno, ahí dice, la degeneración, hoy un ministro de España amenazado y llamado a un periodista saco de mierda, si Sánchez no le cesa fulminantemente y sus compañeros no condenan esta agresión estarán hablando a Puente. Me apoyo a los profesionales que sufren estos acosos del coque. No, claro, llamar periodista y llamar profesional a Vito Quiles, puede decir que no está bien, pero profesional de qué, un profesional de la mentira, así de claro. A esto le ha respondido Oscar Puente, Tellado, la degeneración, eres tú, el PP insta a Sánchez a irse de España en un maletero después de aprobar la ministría y luego, bueno, pues no ha sido el único, ahí veis a Noelia Muñoz, un ministro, no puede hablar así bajo ningún concepto intolerable que use esta forma sí que es fango y sí que es degradación de la política institucional. Claro, como le recuerdan aquí, si eso mismo lo dice Ayuso y te haces una camiseta, me gusta la fruta, es decir, las gracias por decir hijo de puta al presidente del gobierno, está bien, pero esto otro está mal, están mal las dos cosas, evidentemente, pero no puedes ir a pedir una dimisión cuando Ayuso ha dicho, bueno, pues eso, jaja, puta ama a Pedro Sánchez, hijo de puta, jajaja, Pedro Sánchez, puto perdedor, jaja, el puto perdedor es basado, Almeida, Vito Quiles sacó de mierda, no, esto es inadmisible, Oscar Puente, bueno, pues el meme este, tal cual, es tal cual, entonces me parece lamentable la violencia dialéctica tanto por una parte como por otra porque aparte se normaliza y le da rienda suelta si lo hacen los políticos, los que no gobiernan, pues los de abajo podremos hacerlo que nos dé la real gana, ¿no? Fijaros porque otra publicación que hizo Vito Quiles después de este ataque, bueno, si lo podemos considerar ataque, buenos días, son las 10 de la mañana y las asociaciones de prensa aún no han respondido a mi petición de amparo ni han reprobado las amenazas de Oscar Puente contra mí. Procedo a ir a denunciarlo a la policía como no le bailo el agua al gobierno, soy mi única defensa. Qué triste, bueno, pues te voy a dar una mala noticia, Vito Quiles, la policía a la que has ido te ha denunciado por compartir matrículas en tus redes sociales de coches policiales, de escoltas policiales y las asociaciones de prensa no solamente han respondido y no te han parado si os han dicho que no respondes ni cumples el código deontológico y no se te puede amparar porque no eres un periodista, básicamente, y aparte, no es un periodista en activo porque vas en la lista política de Alvise Pérez, por lo tanto, eso es lo que ha encontrado. Aquí lo veis, comunicado de la FAPE, ha vulnerado sistemáticamente el código deontológico de la FAPE y sus informaciones no cumplen el principio de veracidad, teniendo incluso una causa abierta por un presunto delito de injurias y calumnias. Bueno, pues eso ha dicho la FAPE, así que Vito Quiles, veas otras puertas a llamar, veas a las puertas a llamar de quien te financia, ¿vale? Que tu seguidor, me imagino que, bueno, alguno se tragara el bulo y te pagara el bizum, pero aquí, quien te paga el sueldo es estado de alarma que quien lo financia son nuestros impuestos gracias a la misión que le han comendado el Partido Popular y Vox a tu medio de desinformación, que no, es un espacio contra la democracia y que tú eres un profesional precisamente de la mentira y contra la democracia. Ha venido el ministro Oscar Puente al jefe de prensa de Alvise, a Vito Quiles, tras publicar este el enésimo bulo sobre él. El tono no es el más adecuado cuando se está pidiendo salir del fango, desde luego. Fuentes del gobierno confirman a la sexta que va a haber denuncia contra Quiles, la va a hacer la propia policía por poner en riesgo la seguridad del ministro y de su escolta. Bueno, pues nada, esa era la noticia, así que Vito Quiles, pues nada, ni la FAPE ni la policía. Bueno, opiniones sobre todo esto. Voy a dejar la de Pablo irse al final porque creo que va más acertada que la de Eduardo Inda, que ya es lo último que pensamos ver Eduardo Inda atacando a un espacio donde fueron socios. No hay que olvidar que Carlos Cuesta era el el subdirector de Oki Diario que en Trambasaguas tenía una sección de Estado de Alarma en Trambasaguas, el cario que mandaron a Bolivia para apoyar el golpe de Estado junto a Vox y que tenía, bueno, era el niño bonito de Eduardo Inda que difundió centenares de bulos desde el golpe de Estado con el apoyo de Arturo Murillo, el ministro de Gobierno que incluso le dio, bueno, que le abría a todas las televisiones y que os recomiendo pues el terrible caso, ¿no? Por ejemplo, de Lorgia Fuente con las mentiras en todos los medios de comunicación bolivianos, ¿no? Ya con la dictadura de Yanine Áñez después del golpe de Estado, como por culpa de esa denuncia no solamente encarcelaron a Lorgia Fuente una acusación de que era la amante de un ministro de Evo Morales, cosa que no sería delito pero que es que ni siquiera lo conocía, no hay ninguna foto ni siquiera de los dos juntos, sino también porque recibía contratos millonarios de una empresa china llamada Cáncer, es totalmente falso, nunca trabajó en esa empresa y que por eso pues la detuvieron en esa campaña contra el gobierno de Morales que luego llegaban las noticias a España, no solamente detuvieron sino que torturaron con descargas eléctricas, incluso estuvo 107 días encadenada en un hospital Lorgia Fuente con un istu cerebral, estaba postrada en la cama y estaba encadenada, incluso tiene señales, incluso ha tenido secuelas, ¿no? Creo que no tiene lágrimas por esas descargas eléctricas y que en esos 107 días que estuvo con Valenciante de ese problema cerebrovascular, ¿vale? De ese istu cerebral pues estuvo encadenada, es decir, esto es una auténtica locura y que el tipo responsable de esto se pase por todos los platos de televisión de España es una auténtica vergüenza y que aquí no nos cansaremos de denunciar y todo esto con el beneplacito de su jefe, de Eduardo Inda, nos lo ha fichado el debate, pero bueno, ya es lo último, ¿no? Que Eduardo Inda hable de desinformadores Vitoquiles, bueno, pues ya es lo último, ¿no? Los de voz diciendo que difunde o que es un negacionista o que difunde bulos sobre que difunde bulos sobre el tema del fraude electoral cuando es lo mismo que han hecho ellos y que Eduardo Inda si que estas acusaciones se le haga contra el vice y que Inda lo haga contra Vitoquiles, ¿no? Es de loco, ¿no? Vamos a escucharlo porque es de no creer. Luego a mí me gustaría que no hablemos de periodistas, hemos dado aquí el nombre de alguien al que ayer el señor Puente dedicó unas palabras gruesas, a mí no me gustan las palabras gruesas, no quiero que se le llame saco de mierda a nadie, pero dicho todo lo cual, la persona a la que Oscar Puente llama saco de mierda no es un periodista, es un faker profesional y yo me niego a denominar periodista quien es un mentiroso a sueldo. Pero entonces somos nosotros los que tenemos que... Es que fíjate, es que es tremendo. Ana Terradillo de las cloacas del Estado que decía que cobraba por no sé qué historias al comisario Villarejo, el de es muy burdo pero vamos con ello, el que le... Es decir, todo esto que hemos escuchado son los que siguen dirigiendo la televisión y que ahora critican a Vitoquiles que son productos del blancamiento que se hacen en todos estos programas, en el de Ana Rosa, en el otro, en el otro. Es decir, es que es tremendo, ya es lo último, esta es la ultraderecha mediática cobarde y la otra la valiente. Pero bueno, aquí Inda, llamándole a Vitoquiles lo que es Vitoquiles pero que es como un espejo de Eduardo Inda, habrá aprendido de él. Es obvio, es obvio, es obvio, porque es una de las cosas que se debaten. Es obvio que el mundo al vice es todo faker, todo, todo lo que cuentan es mentira. Alguna vez se equivocan y dicen una verdad, pero el 90% de lo que dicen es falso. ¿Y tú? ¿Y tú? Son embustes, patrañas, mentiras. Pilar, por detenerme un poco, no me gustan porque el insulto siempre es el argumento totalitario. Dicho todo lo cual. Él tampoco insulta, ¿no? Esta persona a la que se refiere el señor Puente es un faker profesional, es una persona que, por ejemplo, a una mujer muy conocida, una persona que es mujer muy conocida de este país, hizo una campaña que le ha valido amenazas, tuvo que llamar a la policía, tuvo que pedir protección, es decir, cuidado con amparar y defender a esta gentuza, ¿eh? Cuidado, cuidado, que son fakers y son gente que utilizan tácticas sicilianas para amedrentar al que no opina como años. Pero si el debate... Bueno, aquí hay un elemento que muchos conocéis que, bueno, en este Fach Awards, que lo hay en todos los ámbitos, pues hay un pique, yo creo que de manera empresarial, en el cual, bueno, pues dos ratas por un churro, bueno, pues yo creo que esto un poco, Ya hablamos de que, claro, el reparto, ¿no? es jugoso de las administraciones públicas, pues bueno, al final el estado de alarma se está llevando mucha pasta, cosa que se lleva a Oki Diario y que al final había que devaluarlo e incluso infiltraron en estado de alarma al responsable de Oki Diario en Andalucía y que, bueno, pues escuchamos cómo conseguía dinero público de los alcaldes del PP y que, claro, al final le estaban quitando potenciales clientes, ¿no? A Oki Diario, bueno, pues un poco como la mafia, pues están enzarzados desde ese momento entre ellos y luego el análisis que me acerco más es el que ha hecho Pablo Iglesias porque realmente me parece vergonzoso más allá de Vito Quiles que sabemos lo que es, que el gobierno, y esto lo hemos visto ya en numerosas ocasiones, vaya al trapo que le haga la campaña al vice y ahora a Vito Quiles, pero que no haga absolutamente nada, es decir, llamar, poner un tuit llamándole saco de mierda cuando no, es decir, tú eres responsable o tu gobierno o tu partido de que ese señor que ni siquiera es titulado y que está acreditado y es un profesional de la mentira y que lo sabes, le permitas que vaya al Congreso y que encima vaya a hacerse la víctima y montar espectáculos y que seamos un ridículo internacional, incluso Miley lo ha estado usando y en Argentina no se ha estado explicando, claro, esto sin contexto, cuando ven que ni los periodistas cuando hablan se van y que no le responden, pues diría, bueno, un profesional del periodismo no, es que no es un profesional del periodismo, es un profesional de la mentira que está financiado con dinero público y que lo meten ahí para hacer la antipolítica y lo que estamos viendo ahora, que es lo que está allanando el camino a que personajes como Albise o que haya cada día varias agresiones por parte de nazi y que aquí no pasa absolutamente nada. Bueno, el hecho de que estemos hablando aquí de Vito Quiles y del entorno Albise revela que han ganado ellos. Yo creo que Óscar Puente está en el Consejo de Ministros para tratar de dar un tipo de combate cultural, que es una apuesta específica del presidente del gobierno, pero lleva dos episodios en los que pierde, cuando va a por Miley y cuando va a por Vito Quiles en estos términos. Yo creo que lo que tenía que haber hecho el PSOE es pedirle a la presidenta de las Cortes que atendiera la petición de los periodistas y no permitiera que este tipo, que seguramente merecería calificativos más crudos que los que le dedica el ministro, pero no por parte de un ministro y no a través de la red social, no pudiera tener el carné para trabajar en el Congreso. Al entrar de esta manera, lo que consigue es que todos los medios de comunicación en España estén hablando del entorno mediático de un mentiroso profesional como es Alvise. Pito Quiles no es más que uno de los jefes de prensa de Alvise. Creo que en este caso Óscar Puente se equivoca. Y otra cosa, está muy bien hablar duro a los fascistas, pero entonces no pactes con ellos la reforma del puerto de Valencia y no permitas que Teresa Rivera se siente en la próxima comisión junto a fascistas, que es lo que parece que puede terminar ocurriendo. Pues nada, vamos, muy, muy, muy de acuerdo con eso. Más noticias, ya sabéis que Rubén Sánchez tiene una batalla con toda esta gente y parece que las denuncias no van a terminar. Javier Negre continúa con su sesión por mí. Ya dije, bueno, es el medio donde estuvieron los dos, tanto el director del medio donde están tanto Vito Quiles como Alvise. Ya dije que no le pasaría por alto ni uno solo de sus bulos infamatorios y presentaré una nueva demanda judicial contra él y su medio de desinformación. Bueno, pues nada, esto es lo que ha pasado y bueno, por acabar con un poco de humor, bueno, ya sabéis que hay toda una ecosfera digital, mediática de la mentira, que Endongo es uno de, bueno, es el hermano negro de este señor, de Vito Quiles, ¿no? Que, bueno, cuando le achacaban de racista, ¿cómo voy a ser racista si tengo un amigo negro, ¿no? Y lo usaba, bueno, pues, bueno, hay que avisar que esto está hecho con mía, pero por irnos con un poco de buen humor, ya sabéis que tanto Madsen, ¿no? Como tiro de gracia, también, bueno, pues usan la IA para tomar un poco a pitorreo esto, porque al final es para tomárselo así, si no te quieres deprimir. Hoy tenemos a un invitado con menos papeles que una liebre, le han pillado con el carrito del helado, ahora todos saben que compartió clase con Paquirín y Belén Esteban en la Universidad de la Vida. El único diploma en su casa es la etiqueta de anís del mono. Hola convicto, ¿es verdad que tienes menos papeles que la narcolancha de Marcial Dorado? Buenas tardes Mondongo, pues es todo falso, actualmente estoy apuntado en un curso CCC de periodismo y mecanografía. Mi relación con la prensa escrita empezó de muy joven, cuando mi padre me mandaba al kiosco a comprarle el ABC y el marca. Otra cosa que no saben en los progres es que yo trabajé dos veces de portero, eso claramente me convierte en reportero. Pues sabiendo el nivel de inteligencia de nuestros seguidores, ya no necesitas aportar más pruebas, esta es una nueva victoria del neofascismo sobre los zurdos. Hasta el próximo bulo, amigos. Bueno, es cierto que estos montajes que son falsos y yo los aviso para que quede claro que nadie... Porque es que muchas veces y ha pasado, que la gente se cree que es real, es porque seguramente este tipo de montajes son más reales que cuando ellos hablan que la vida es real. Entonces, bueno, uno se puede confundir así que hay que aclararlo. Pero bueno, veremos qué ocurre con Vito Quiles que tiene esa denuncia precisamente por Rubén Sánchez que supuestamente le iban a detener, no sé si lo recordáis, que salió huyendo por patas y que terminó confirmándose que era un error en el auto de la jueza, pero que sí que se presentó y que bueno, pues ya después de esquivar la justicia va a ir a ese juicio, veremos si recibe una condena más y pasa a llamarse convicto Quiles y que bueno, el último, bueno, pues aquí me parece bastante lamentable la técnica de, bueno, parece que confrontas con ellos desde el gobierno, hablo, Oscar Puente principalmente, pero al final no hace absolutamente nada y le da razón para hacerse la víctima, entonces le beneficia a las dos partes, uno para ver que yo polarizo con la ultraderecha, le llamo saco de mierda, soy como el de zurdo de mierda, el que más polarice contra él, el que más se lo lleva, pero al final ellos tienen la capacidad de hacer cosas y no hacen absolutamente nada con estos profesionales de la mentira que gracias a la impunidad que le ha permitido ya un gobierno socialcomunista, dictador, etcétera, durante más de cinco años no ha hecho absolutamente nada, lo que ha hecho esta gente es crecer y crecer con nuestros impuestos que es más grave, así que, en fin, menos boca y más abrir procesos plurales que no sean con intereses partidistas pero que pongan frenos a la impunidad de la mentira y al ataque a la democracia que suponen todos estos profesionales de la mentira y que al final pues prácticamente se chulean y les sirve esos tuits como atacándole que un ministro no debería de hacer, pero vaya, veremos, pero lo que está claro es que el amparo de los periodistas y de la policía no lo tiene sino más bien la denuncia por parte de ellos y vaya, que se vaya a los brazos del PP que son los únicos que la ha defendido que aparte son quienes le financian y quien financia a toda esta gente es decir, la derecha, la ultraderecha al final viene toda del partido popular de ese partido de alianza popular con siete ministros franquistas y que al final bueno pues que vaya teniendo decisiones pero todos parten del mismo lugar Llegó el momento de no estar callado de desmontar inventos que vienen envenenados es contra info que no es lo mismo pandemia digital desinfectando su cinismo